¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicas? Bien, me parece que ya no hay más preguntas. Me imagino que es porque todo quedó bien claro, ¿verdad? Igual, chicas, les invito a que por favor esta noche se den el tiempito de repasar todo lo que hemos hecho para que estén así preparadísimas para el día de mañana o pasado mañana. Si no hay más preguntas, le doy pase a la señora directora o de repente a la licenciada María Elena, que ya está también en la plataforma. ¿No puede pasar la diapositiva? Sí, claro, chicas. Bien, entonces ya no hay más preguntas, ¿verdad? Señora Marilu. No se le escucha. No se le escucha, Miss. No se le escucha, señora Marilu. Sí, no se le escucha, perdón, disculpen, estaba con el micro apagado. Este, lo que quería decirles era de que mi agradecimiento a la licenciada Lidia, que nos ha permitido el día de hoy recordar estos aspectos de lo que es el manejo de vías. El material, este, la técnica misma de la aplicación. Y bueno, decirles también que traten de mantenerse constantemente dentro de la clase, del salón, porque están que entran y salen. Y eso le da cierta inestabilidad a nuestro Zoom. A nosotros un ratito hemos tenido un pequeño inconveniente. Hemos tenido que aperturar otro en otra máquina, pero ya estamos normalizados. Muy bien, entonces gracias nuevamente, aplausos para la licenciada Lidia, aplausos a ustedes también, y siempre agradeciendo todo. Bueno, volver a decirles que estoy contenta de ver ahí los nombres de mis exalumnas, alumnas que nuevamente estamos retomando estos aspectos importantísimos de la administración de medicamentos. Gracias Lidia, un beso para ti, nos estamos comunicando, y voy a dar la bienvenida a María Elena, que ya también está lista y preparada para asumir la segunda etapa de esta primera fase o primer momento de nuestro curso de capacitación denominado Administración de medicamentos por vientro intravenosa y dosificación de fármacos. Adelante María Elena, te quedas a cargo de la segunda parte del curso. Buenas tardes, antes que todo, buenas tardes con todos, señora Mariluz, Lidia, y con todos los alumnos, con todos los participantes del curso. De verdad que es una, como dice la señora Mariluz, es una alegría, de verdad, ver tantos chicos, tantos jóvenes reunidos por esta vía del Zoom, ¿no? De alguna manera nos sentimos cerca, nos sentimos unidos, que es lo más importante. Entonces, les pido por favor, he estado escuchando la exposición de la licenciada Lidia, yo les pido que tengan mucha atención en lo que vamos a seguir con el curso, y de verdad que mañana y pasado mañana vamos a hacer lo que es la práctica, ¿no? Entonces, todo lo que nos ha proporcionado la licenciada Lidia es lo que mañana lo vamos a tener que usar, lo vamos a tener que recordar. Entonces, mañana, por favor, todos empezamos nueve en punto de la mañana con todos nuestros materiales para realizar lo que es la práctica de canalización de vías. Lo que yo les voy a proporcionar el día de hoy, en esta tarde, en este tiempo, es en sí la fórmula de los goteos, ¿no? La dosificación de los fármacos, en sí cómo es el cálculo de los goteos de las vías de las venoclisis, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos, todos los profesionales de enfermería, nosotros somos los responsables, ¿no? Dentro de todo el equipo, de la correcta administración, preparación, la instalación, más que todo, y del control de las soluciones endovenosas, ¿no? La enfermera, el técnico de enfermería son los encargados de administrar, de vigilarla permanentemente, que la administración de los fármacos, ya sean en líquidos, ya sean soluciones endovenosas, sean administradas de la manera correcta al paciente, ¿no? Esto es nuestro trabajo diario, por decirlo así. Y aparte de esto, es un cuidado humanizado, porque nuestra vocación de ser profesionales de la salud es de vocación, de amor al prójimo. Entonces, de ahí parte que nosotros tengamos esa, digamos, ese sentido, ¿no? De cuidar a nuestro paciente. Dentro de todo ese cuidado que nosotros damos a nuestro paciente, pues tenemos que cuidar su administración de medicamentos, así como sus vías endovenosas, ¿no? Los líquidos que le estén ingresando al paciente. Entonces, todo para saber cuánto medicamento va a administrarle al paciente, tenemos que hacer un cálculo, ¿no? Tenemos que saber manejar el volumen de las soluciones, el goteo que va a pasar en un suero al paciente, el horario, ¿no? De cuánto tiempo va a durar un suero, por ejemplo, o cuánto de medicamento le voy a colocar al paciente. Todo eso nosotros tenemos que saberlo y cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr sacar, ¿no? O reducir mediante algunas fórmulas matemáticas que son muy simples, ¿no? Que van a ser, no necesitan de muchas ecuaciones ni una matemática más compleja. Simplemente son ecuaciones a base de sumas, restas y multiplicaciones, nada más, ¿no? Entonces, para eso, los profesionales de la salud tenemos que estar preparados. Tantos nosotros como enfermeros, tanto como ustedes técnicos de enfermería, que también son los que administran el tratamiento a los pacientes. ¿Qué es el cálculo de las dosis? El cálculo de las dosis requiere una preparación del medicamento exacto, ¿no? Entonces, esto es, como les dije, esencial en lo que es enfermería para realizar esas conversiones de lo que son, por ejemplo, las medidas, ¿no? Las medidas de los medicamentos, ya sean sólidos, ya sean líquidos. Entonces, nosotros mediante las conversiones, mediante las operaciones matemáticas simples, podemos nosotros calcular una dosis exacta que está indicada por el doctor, por el médico, hacia nuestro paciente. No, ustedes saben muy bien que la dosis para un adulto no va a ser la misma para un niño, para un recién nacido o para un anciano, ¿no? No, depende mucho. Por lo general, las dosis de los medicamentos se va a utilizar de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al peso del paciente. Entonces, no podemos generalizar para todos la misma cantidad de dosis, ¿no? De un medicamento. Por eso es que nosotros tenemos que saber sacar, convertir esa dosis que nos indica el médico para poder administrar esa dosis que realmente necesita nuestro paciente, ¿no? Es algo muy sencillo. Se utiliza, como les digo, operaciones básicas, como es la matemática, la resta, la división, así como también la regla de tres simple, ¿no? Entonces, hay una fórmula básica para esto que dice dosis indicada, ¿no? Que se divide sobre dosis disponible por volumen y me va a ser igual a la cantidad a administrar, ¿no? A la cantidad que yo necesito. Entonces, vamos a dividir lo que es la dosis indicada sobre la dosis disponible por el volumen y me va a dar la cantidad a administrar. ¿Qué es la dosis indicada? La dosis indicada es la cantidad de medicamento que el médico me está indicando, ¿no? Entonces, es la cantidad de medicamento que viene en mi receta, en mi indicación. Esa es la cantidad que el médico me está indicando que tengo que colocar al paciente. La dosis disponible es el peso o volumen de la medicación que se dispone en las unidades según la farmacia, ¿no? Es la etiqueta de los medicamentos, por ejemplo. Ahí puede venir, ahí se expresa, ¿no? En cuánto viene, por ejemplo. Puede ser en el fármaco, puede estar diluido, por ejemplo, 75 miligramos en tres centímetros, ¿no? Entonces, esa es la dosis disponible, 75 miligramos, ¿no? Es lo que viene en ese, digamos, en ese envase de medicamento, es lo que viene. Esa es la dosis disponible. Eso según es lo que nos dan en la farmacia, que es lo que se produce en los laboratorios, ¿no? En los clientes laboratorios que producen los medicamentos, de esa manera está expuesto al público la dosis disponible. El volumen, el volumen es la cantidad, ¿no? En qué está disponible ese medicamento, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el diclofenaco. El diclofenaco viene en una dosis disponible, es una ampolla, y la dosis disponible es de 75 miligramos. ¿En cuánto es un líquido? ¿Y cuánto es el volumen? Ese líquido, ¿en cuánto viene? En tres ml, ¿no? En tres mililitros. Entonces, el volumen es la cantidad de, digamos, de medicamento, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en una ampolla, donde se encuentre la dosis disponible. Eso vendría a ser el volumen. Y la cantidad a administrar es la cantidad real del medicamento que vamos a administrar al paciente, ¿no? Esta dosis que vamos a administrar siempre se va a expresar en la misma unidad que la cantidad disponible, ¿no es cierto? Si la cantidad disponible es en miligramos, entonces, digo, la dosis indicada es en miligramos, la dosis disponible, la cantidad administrada también tiene que ser en miligramos, ¿no? Para eso nosotros necesitamos saber lo que es conversión de unidades, ¿no? De miligramos a gramos, entonces, tenemos que saber ese tipo de conversiones, ¿ya? Aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿no? De repente también ustedes en su casa tengan una hoja a la mano o un lapicero para que vayamos haciendo unos ejercicios más adelante, ¿ya? Este es un ejemplo para tener, para que sepamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, dosis indicada, dice, creo, sí, 150 miligramos endovenoso cada ocho horas, ¿no? Esta es la dosis indicada, ¿no? Que es la indicación que me da el doctor, el médico. La dosis disponible, entonces, es la cantidad que viene, ¿no? La dosis que viene en el medicamento es de 300 miligramos, ¿no? Y, ¿cuánto es el volumen, no? El volumen es dos mililitros. Entonces, este, en este ejemplo, por ejemplo, me piden 150, nada más. No me piden, pero sin embargo yo tengo 300, ¿no? En lo que es la ampolla. Entonces, nosotros aplicando nuestra, nuestra fórmula, en la parte de aquí abajo, a ver, veamos. Entonces, vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Dosis indicada va a ser igual a 150 miligramos, que es lo que está indicándome el médico. Dosis disponible, que es el total, ¿no? De la concentración del medicamento en esa presentación, en la ampolla, que es 300 miligramos. Por el volumen, por el volumen en que está presentado el medicamento, que es en dos mililitros, ¿no es cierto? En dos, y me va a salir igual a un mililitro, ¿no? Entonces, 150 por dos, o 150 entre 300, a ver, ¿cuánto es? A ver, chicos. A ver, ¿cuánto dijo, Miss? 150. 0.5, Miss. 0.5, Miss. Por dos. Uno. Un miligramo. Un mililitro. ¿No? A mí es un mililitro. Un mililitro. ¿No es cierto? Entonces, ven, tan simple que es de aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, la dosis indicada sobre la dosis disponible. La dosis disponible es todo lo que viene el medicamento, la concentración del medicamento en sí, que viene en la ampolla, digamos, ¿no? Por el volumen. El volumen es el líquido de la ampolla que viene, ¿no es cierto? La ampolla viene de dos mililitros, de cinco mililitros, de tres mililitros. Entonces, nosotros vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, la cantidad de medicamento que se va a administrar va a ser un mililitro. O sea, eso quiere decir que en un mililitro vamos a tener 150 miligramos de cleocin, ¿no? A ver otro ejemplo. Ustedes ya saben. Se está indicando dexametasona, tres miligramos en dovenoso cada doce horas. Ya, la dosis disponible de la dexametasona es cuatro miligramos en dos mililitros. A ver, esta es la fórmula, reemplacen y díganme cuánto es la respuesta. A ver. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La dosis indicada, ¿cuánto vendría a ser? Tres miligramos. Tres miligramos. La dosis de... Disponible, ¿cuánto es? Cuatro miligramos. Cuatro miligramos. Por volumen, ¿cuánto de volumen? Dos mililitros. Dos mililitros, ya. ¿Cuánto sale entonces? Uno punto cinco. Uno punto cinco. Uno punto cinco. Sabe uno punto cinco mililitros. Claro, uno punto cinco mililitros, ¿no? Entonces, de dexametasona. Entonces, esos tres miligramos que me está indicando el médico, ¿a cuánto me va a ser equivalente en el líquido? A uno punto cinco. Entonces, yo le voy a colocar tan solo uno punto cinco de dexametasona, que viene a ser los tres miligramos, ¿no? Porque los dos mililitros son cuatro, pero uno punto cinco van a ser tres, ¿no? Entonces, se dan cuenta que fácil es aplicar estas fórmulas, ¿no? Y sacar los equivalentes, digamos, la dosificación de fármacos, ¿ya? También hay otra forma de sacar las dosis indicadas. Aparte de la fórmula que hemos visto, hay una regla de tres simple que se puede hacer, que también es fácil. De repente, ustedes también ya la hemos hecho en el colegio y la deben recordar. Y la usamos casi siempre, al menos en algunas, en algunos momentos, en algunas situaciones que queramos sacar las cuentas. Entonces, de repente, a veces lo hemos usado, ¿ya? Entonces, esta fórmula de tres simple también es sencilla. Vamos a ver este ejemplo para que después nosotros también lo hagamos otro ejercicio, ¿ya? Dice Marcelo, tiene indicado 350 miligramos de cloraxacilina cada seis horas. Entonces, la presentación de este antibiótico viene en un frasco ampolla de 500 miligramos, ¿no? Viene en polvo, ¿no? Entonces, hay que preparar, ¿no? Ustedes han visto esas ampollas, por ejemplo, de la megacilina, de la procaínica, de la septrazona. Esos antibióticos vienen en polvo, que hay que prepararlos. O sea, hay que introducirles una cantidad de líquido para preparar, ¿no? Entonces, se diluye el frasco en cinco mililitros de agua destilada, ¿no? Se realiza el cálculo de la dosis por regla de tres. Entonces, si estamos disolviendo estos 500 miligramos en cinco centímetros de agua destilada, vamos a decir que en estos cinco mililitros de agua destilada hay 500 miligramos de este antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, dice que Marcelo tan solo va a recibir 350 miligramos. Vamos a hacer nuestra regla de tres. 500 miligramos, el total de la ampolla del medicamento, va a ser igual a 5 ml, ¿no? A 5 mililitros, que es lo que ha sido disuelto. Y Marcelo tan solo quiere 350 miligramos, ¿no? ¿A cuántos ml corresponde? Entonces, esa es la regla de tres, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, en esta regla de tres simple, que es una ecuación, digamos, los miligramos tienen que ir en la misma línea de los miligramos, ¿ya? No puede ir, por ejemplo, los miligramos a la línea de los mililitros, no. Los miligramos tienen que ir justo a la misma línea, digamos, de los miligramos, ¿no? Y al otro lado tenemos la X, que es lo que no sabemos cuánto va a ser en mililitros los 350 miligramos. Entonces, hacemos nuestra regla de tres. X va a ser igual a 350 por 5, ¿no? Sobre 500, que va a ser igual a 3.5 mililitros. Entonces, se aplicará 3.5 mililitros de medicamento. Entonces, ¿está entendido, chicos, cuál es la regla de tres? Se va a multiplicar el 350 por 5 y se divide con 500. Y ahí vamos a tener cuánto nos va a corresponder de medicamento. A ver, vamos a hacer acá un ejemplo. Por favor, tengan listos sus calculadoras. Dice, Daniela tiene indicado, se trazona 750 miligramos cada 12 horas endovenoso. El medicamento viene en un frasco ampolla de un gramo y se diluirá en 5 centímetros de agua destilada, ¿no? Acá hay una cosa muy importante que ustedes tienen que darse cuenta. Que la dosis indicada está en miligramos y la dosis disponible está en gramos. No es igual, no es la misma unidad, ¿no? Acá dice miligramos y acá dice gramos. Entonces, no es lo mismo. Para hacer esta regla de tres simple, tenemos que convertir esta cifra de gramos en miligramos, ¿no? Para que sea una regla de tres. Entonces, un gramo, un gramo es igual a mil miligramos, ¿no? Entonces, ya lo estamos haciendo la conversión, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tendría que administrar de medicamento? A ver, haga su regla de tres. Entonces, ¿cómo sería? Sería un mil miligramos, mil miligramos es igual a 5 cc, ¿no es cierto? 5 mililitros. Estos en 750 miligramos, ¿a cuánto va a ser x? A ver, ¿x es igual a? ¿A cuánto sería x? A 5 cc. A ver, ¿a cuánto sería? ¿Qué tengo que multiplicar? 750 miligramos por 5 cc. Ya. ¿Y lo divido entre cuánto? Entre mil. Entre mil miligramos. ¿Mamá? 350 por 5, ¿cuánto es? 3.75. 750 por 5, ¿cuánto es? 3.75. Entiendo. Y eso lo dividen entre mil. En nuestra vida también. Hay mil. 3.75. 3.75. Afuera, afuera. Ay, por favor, apárense los trófanos. Entonces, ¿cuánto de...? ¿Qué pasó? Diga, ¿quién es? ¿Para cambiar? No tengo. No tengo nada de eso, sí. Ay, Dios, ¿qué pasa? No sé qué pasa con las... Ya. Entonces, ¿cuánto de medicamento? A ver, por favor, escuchen, chicos. Sí, ya sé. Entonces, ¿cuánto voy a administrar el medicamento? 3.75. 3.75. ¿No? Entonces, 3.75 mililitros van equivalentes a 750 miligramos de septiazono, ¿no? Que es lo que le corresponde, que es lo que está indicado para la paciente. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que la fórmula de 3 es muy simple, ¿no? Lo único que tienen que tener cuidado ustedes, chicos, es que la cantidad esté en la misma unidad de medida. Si son miligramos, todo tiene que estar en miligramos. Si son gramos, todo tiene que estar en gramos, ¿no? Para que resulte esta regla de 3. Si no, no va a salir. ¿Ya? Así también. No sé, no sé qué está pasando con las, con las, la computadora. No sé, que se pasa solito todo. Ay, ¿qué está pasando? Dios mío. Bueno. ¿Qué está pasando con las personas? ¿Qué está pasando con las personas? ¿Qué está pasando con las personas? Bueno. Es, quiere decir, cuando entra, nuestro cuerpo tiene más, de repente más agua de lo debido, o también cuando nuestro cuerpo pierde más agua de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, ahí empieza a presentarse un desequilibrio. Nosotros vamos a ver ahora lo que es la fluidoterapia, que es la administración parenteral, o sea, por la vena, de líquidos y electrolitos, con el objeto de mantener o restablecer la homeostasis corporal. Que la homeostasis corporal es justamente ese límite, ese equilibrio de nuestro organismo que va a permitir desempeñar nuestras funciones de manera adecuada, ¿no? Entonces, homeostasis quiere decir ese equilibrio, ese mantenimiento, ¿no? De nuestro organismo dentro de lo normal, para que nuestro cuerpo funcione como debe ser en forma adecuada, ¿no? Entonces, para que ocurra esta homeostasis, nuestro cuerpo debe tener suficiente líquido en nuestro organismo, ¿ya? ¿Para qué se usa la fluidoterapia? Se usa para mantener el estado de hidratación a lo largo de cualquier proceso, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que son deshidratados, los pacientes que están, por ejemplo, con problemas gástricos, tienen muchas diarreas, por ejemplo, ¿no? Vómitos, diarreas, entonces se mantiene para hidratar al paciente, porque a veces no toleran nada por la vía oral. Entonces, se pone una vía endovenosa y se le pasa líquidos y para lograr esa hidratación, ¿no? Y el paciente no se deshidrate. De la misma manera, cuando nosotros presentamos vómitos, presentamos diarrea, nosotros perdemos muchas sales, eliminamos muchos electrolitos, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Entonces, ¿de qué manera estos electrolitos y estos nutrientes se van a reponer mediante lo que es las vías endovenosas, no? De tal manera, por ejemplo, en un estado de shock, también hay un problema, por ejemplo, en el hemorrágico, en una hemorragia profusa, ¿no? Entonces, es necesario, por ejemplo, administrar esta vía, ¿no? Cuando hay un accidente, por ejemplo, uno sufre un accidente y ocurre una hemorragia intensa, entonces, para reponer, para mantener esa pérdida de sangre. Y también se utiliza para administrar los medicamentos que están indicados al paciente, ¿no? Hay muchos medicamentos, ¿se acuerdan que hemos hablado la vez pasada? Que hay muchos medicamentos que no se pueden administrar vía oral, ¿no? Porque de repente su misma composición no lo permite, porque a veces queremos que el efecto sea más rápido y la manera más rápida de que haga efecto es la vía endovenosa, ¿no? Entonces, por eso es que también utilizamos esta fluidoterapia para pasar los medicamentos hacia el paciente. ¿Cómo vamos a...? Nosotros tenemos que también monitorizar al paciente, ¿no? Cuando tenemos un paciente con menoclisis, un paciente con suero, tenemos que monitorizarlo. Tenemos que ver, ¿no? Ver si está bien, si el paciente está con suficiente líquido o de repente está mucho también lo que le estamos pasando. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a evaluar nuestro paciente? Tenemos que ver, en primer lugar, la diuresis, o sea, cuánto mixiona. Si mixiona lo suficiente, es poco o mucho la cantidad, ¿no? De acuerdo a lo que yo le he administrado, ¿no? Si yo le administro, por ejemplo, cinco litros de suero, ¿no? Si yo le administro cinco litros de suero, entonces, si el paciente tan solo me emisiona cien litros, está mal, ¿no? Para cinco litros, y tan solo me emisiona cien litros, entonces, es una manera de evaluar la situación de los litros. No se escucha, mis. Por favor, apaguen sus micrófonos. Apaguen, por favor, no sé quién está comprendido. Entonces, como les decía, tenemos que evaluar esos signos, ¿no? La diuresis, lo que tiene que ser en relación a lo que se administre. Está comiendo. Por favor, por favor, díganle a su compañera que apague su audio. No sé quién es. Tenemos que ver también la frecuencia cardíaca, si está aumentada o está disminuida. La presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el estado de alerta, ¿no? Si el paciente está dormido, está somnoliento, de repente está en estado de coma. Entonces, siempre que nosotros administremos una vida endovenosa, tenemos que estar pendiente de nuestro paciente, ¿no? Y evaluar todos estos signos, ¿no? A ver si está despierto, si está, cómo está su pulso, si está muy acelerado, está muy lento, si la presión está alta o está baja. Tenemos que ver todo eso, ¿no? Cuando se administra mucho líquido, se administra demasiado líquido por la vida endovenosa, también puede tener problemas. Por ejemplo, puede haber una disnia, que es una dificultad para respirar. Ustedes saben, puede haber un edema de tobillos, un aumento de peso, ¿no? El paciente empieza a retener líquidos. Entonces, el líquido, es mucho líquido que está ingresando al torrente sanguíneo. Y también puede haber una hipertensión arterial. La presión empieza a subir. El hígado también empieza a aumentar de tamaño. Y también hay una injurbitación yugular, ¿no? A veces ustedes se fijan que hay, por ejemplo, en la vena yugular, se vuelve más tortuosa, inclusive por el mismo hecho de que aumenta lo líquido en la sangre, ¿ya? Entonces, también no es bueno administrar mucho líquido, ¿no? Por la arteria, por la vena. De la misma manera, el otro extremo, que vendría a ser la hipovolemia, ¿no? Que ya también no se administra poco líquido, nos puede dar, por ejemplo, sed, nos puede dar vómitos, nos va, se produce, ¿no? Por lo que la diarrea, la taquicardia. Entonces, uno empieza a vomitar, uno empieza a presentar diarreas y entonces perdemos líquido, ¿no? Entonces, y nos empezamos a deshidratar. Entonces, ¿de qué otra manera se manifiesta esta hipovolemia? Por ejemplo, hay mareos, va a haber confusión, ¿no? No va a estar conectada, no va a estar lúcida. Va a haber cansancio, va a haber fatiga, somnolencia, hipotensión. Va a haber, si es un niño, va a llorar sin lágrimas. La lengua van a estar secas, las mucosas van a estar secas, los ojos hundidos. No va a haber orina, la diuresis va a ser muy escasa y el pliegue de la piel es, va a disminuirse, ¿no? El signo del pliegue en la piel, ¿no? Entonces, va a demorar mucho en replegarse otra vez. Entonces, tampoco no es bueno ni la hipervolemia ni tampoco la hipovolemia. Para eso, para mantener una adecuada cantidad de administración de soluciones a nuestro torrente sanguíneo, tenemos que controlar, ¿no? Tenemos que saber realmente a qué goteo tiene que entrar esa solución al paciente según la indicación médica, ¿ya? Y nosotros podemos ir evaluando a nuestro paciente y podemos ir regulando inclusive también si aumentamos o disminuimos el goteo de nuestras soluciones. El cálculo de goteo es la técnica que se realiza para administrar al paciente una solución gota a gota a través de una vena por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, yo tengo que saber si el médico me indica que voy a administrar, digamos, una solución que tiene que pasar en cuatro horas, ¿no? Entonces, yo tengo que pasar en cuatro horas esa solución. Entonces, yo tengo que sacar mi cuenta y saber a qué goteo me corresponde. De tal manera que pasadas las cuatro horas pase la cantidad que el médico me está indicando, ¿no? ¿Con qué objetivo hacemos el cálculo de goteo? Para mejorar, manejar las técnicas y el conocimiento de las fórmulas de goteos para suministrar líquidos en forma precisa y exacta, ¿no? Sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tengan problemas cardíacos, ¿no? No se puede, digamos, no se puede administrar más de la cuenta. En recién nacidos, en pacientes neonatos, ¿no? Son bebitos que están en incubadora. Esos bebitos necesitan pasar medicamentos exactamente en la cantidad que está indicando, ¿no? Porque una cantidad excesiva para ellos es como de repente les produce la muerte inclusive, ¿no? Puedes darle un shock, un paro, un infarto y el paciente fallece, ¿no? Entonces debemos saber, por eso, calcularse el vuelo, un cálculo de goteo en lo que son las vías endovenosas, ¿no? Para estas vías endovenosas se maneja una fórmula, ¿no? Algo bien sencillo de lo que aquí tan solo deriva, se puede despejar lo que es el volumen, ¿no? O sea, el volumen del suero, de la solución que vamos a administrar. Podemos sacar el número de gotas que vamos a administrar, a qué goteo va a pasar este suero y el tiempo, el tiempo, ¿no? En las horas que necesitamos pasar esa cantidad de suero. Grábense bien estas fórmulas. Como ustedes están viendo, es un triángulo, ¿no? Que está dividido de la mitad para arriba, le ponemos lo que es el volumen y la mitad para abajo lo vamos a dividir en tres. La G, la 3 y la T. La G, que es de goteo, la 3 es una constante, ¿no? Es una constante. Y la T es el tiempo en horas. Entonces, si ustedes se fijan, el volumen va a ser igual a gotas por 3 por tiempo, ¿no? Y las gotas va a ser igual a volumen sobre 3 por el tiempo. Y el tiempo va a ser igual a las gotas por 3 y el volumen lo va a dividir, ¿no? Entonces, el tiempo va a ser el volumen sobre las gotas por 3. Así como está esta pirámide, así tenemos que recordarla y tenemos que aprenderla para que nosotros de acá podamos desdoblar, digamos, nuestras fórmulas para sacar. Si nos piden volumen, ya sabemos cómo se saca el volumen. Si nos piden gotas, ya sabemos cómo vamos a sacar las gotas. Si nos piden el tiempo, también ya sabemos cómo vamos a sacar el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Vamos a hacer acá un ejercicio de ejemplo y después lo hacemos. Más adelante hay otros para que también nosotros lo hagamos en sus casas. Dice, se requiere infundir a un paciente una solución salina, ¿no? De 500 mililitros para 4 horas. ¿A cuántas gotas por minuto se debe pasar si usted tiene un equipo de macro gotero, ¿no? O sea, un equipo de venoclisis. Entonces, ¿a cuántas gotas tiene que pasar? Entonces, vamos a acordarnos de nuestra fórmula de las gotas, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos las gotas. ¿Qué va a ser? El volumen sobre o dividido 3 por el tiempo, por las horas. Acá en el ejemplo, entonces, el volumen viene a ser 500 dividido en la 3, que es la constante, por el tiempo que viene a ser 4 horas. Entonces, hacemos esta división y nos va a salir a 41.6, ¿no? Como no podemos calcular 41.6 gotas. Una gota no vamos a dividirla en 6, ¿no? Entonces, hacemos un redondeo matemático, ¿no? Lo que es lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando es más de 5, vamos a redondearlo al siguiente número que viene a ser 2. Entonces, la respuesta sería 42 gotas por minuto, ¿ya? Entonces, recontra fácil, ¿no es cierto? Simplemente lo vamos a aplicar a nuestras fórmulas, ¿ya? Aquí es un ejemplo para ver el volumen, ¿ya? ¿Cuánto de destroza al 5% ha de pasar si graduamos a 60 gotas durante 4 horas, ¿no? Entonces, acá nos están dando el número de gotas, pero no nos están dando el volumen. Entonces, nosotros tenemos que sacar el volumen. Acuérdense cuánto es nuestra fórmula de volumen. Es gotas por 3, la constante, por tiempo, ¿no? Entonces, aquí el volumen total va a ser 3 por el número de horas. O sea, que viene a ser 4 por el número de gotas, que viene a ser 60. Entonces, el volumen total viene a ser 720, ¿no? Entonces, yo necesito 700 mililitros de destroza para que me dure 4 horas a 60 gotas por minuto. Entonces, yo voy a saber esta cantidad. Si yo tengo, por ejemplo, un litro de destroza, ah, entonces me va a sobrar todavía, ¿no? Yo sé que tengo que sobrar, ¿no? Porque tengo un litro, le voy a pasar todo el litro al paciente, ¿no? Entonces, yo sé que a este goteo en 4 horas me va a pasar 720. Entonces, yo tengo que, del litro que tengo, tengo que dejar unos 250, 270 para eso no tiene que entrar al paciente, ¿no? Entonces, eso me permite, si yo sé sacar bien mis fórmulas de goteo de volumen, entonces yo voy a calcular de una manera exacta la cantidad que va a ingresar al paciente, ¿no? Que es lo que queremos. A ver aquí. Ya, a ver, todos están con sus lapiceros, sus hojas, por favor, sus papelitos para que me saquen aquí los ejercicios. Dice, ¿cuánto de cloruro, la 9 por mil, ha de pasar si se está a 40 gotas por minuto en 6 horas? Entonces, acá es una fórmula de qué, en el primer ejercicio, ¿una fórmula de qué vamos a usar? ¿Qué? ¿A cuánto de volumen, a cuánto de cloruro va a pasar si está a 40 gotas en 6 horas? ¿Qué vamos a sacar aquí? Goteo. No. ¿El goteo? No, dice ya a 40 gotas. Volumen. Volumen, 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 el volumen, ya, ¿cuánto es la fórmula de volumen? A ver. Gota por el volumen. ¿El volumen cuánto es? El volumen. Sería 720. Seis por... Cuarenta por tres. Cuarenta por sesenta, ¿no? Por tres. Sí, sería 720 mililitros. Ya, entonces, 720 mililitros. Sí, yo necesito de cloruro. Sí, 720 mililitros. Ya, entonces son 720 mililitros que necesito de cloruro para que me dure seis horas a 40 gotas, ¿no? Ya, a 40 gotas. En el segundo dice, tengo 800 centímetros cúbicos de destroza al 5%, que está pasando a 35 gotas por minuto. ¿En cuánto tiempo pasará? ¿Aquí qué voy a sacar? Volumen. ¿El tiempo? Entre... El tiempo. El tiempo. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo es la fórmula de tiempo? A ver, ahí está. Volumen sobre gotas por tres. Por tres. A ver, reemplacen. A ver, reemplacen. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Ocho horas? Ocho horas, ¿no es cierto? ¿Cuál es exacto? ¿Ocho horas? No, sale 7,6. 7,6. 7,6, ¿no es cierto? Entonces, como hemos dicho que no vamos a partir la hora en seis, ni la gota tampoco en seis, entonces vamos a redondear, ¿no? Entonces, estos 800 centímetros de destroza a 35 gotas me va a demorar siete y media a ocho horas se va a terminar estos 800 de destroza, ¿no? Entonces, yo ya voy a saber mi cuenta o, digamos, ocho horas. Entonces, de acá a ocho horas, digamos, son las siete, ¿no? A las ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, tres de la mañana, digamos que yo esté haciendo de lado, tengo mi paciente con 800 de destroza que le está pasando, entonces yo voy a saber que a 35 gotas me va a durar ocho horas. Lo que quiere decir que de aquí o ahorita de, ahorita que estamos siete y media de la noche, a ocho horas yo le tengo que cambiar otro frasco, ¿no? Entonces, eso va a ser dos, tres de la mañana, yo tengo que cambiarle otro frasco de destroza para que le siga pasando a 35 gotas, ¿ya ves? Así, entonces, nosotros ya sabemos, ya calculamos cuánto necesita el paciente en sí de pasar de la solución. Y si deseo pasar una solución salina 900 centímetros en tres horas, ¿a cuántas gotas pasará? A ver, lo que tiene que ser en gotas, ¿no es cierto? Dice, deseo pasar una solución salina de 900 centímetros en tres horas, ¿a cuántas gotas va a pasar? Cien gotas, me dice. A ver. A cien gotas, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente va a ser a chorro, práctica, porque para contar cien gotas va a ser bien difícil, ¿no? Entonces, entonces mejor es prácticamente a chorro, tiene que ser rápido. Entonces, debe ser un paciente que necesite de una vez una, o sea, infundirle tratamiento, una solución salina de inmediato. Entonces, como ustedes están viendo, queridos alumnos, la fórmula del goteo, del tiempo y del volumen, se despeja de una simple fórmula, ¿no? O de una simple pirámide, digamos. Entonces, eso es para que ya ustedes lo tomen en cuenta. De otra manera, también los equipos para pasar las infusiones endovenosas vienen en lo que es macro goteros y micro goteros, como ya también les mencionó la misliria. Y mañana también lo vamos a ver. Mañana vamos a ver lo que es un macro gotero y un micro gotero, ¿no? La diferencia que hay. Entonces, la diferencia en un macro gotero y en un micro gotero es la cantidad del tamaño de la gota, ¿no? En un macro gotero las gotas van a ser grandes y en un micro gotero las gotas van a ser más pequeñas, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, micro gotero. Entonces, una gota, una gota del equipo de endoclisis van a ser tres micro gotas, ¿no? Y de tal es así que tres micro gotas van a ser y 20 gotas corresponden a un centímetro cúbico, ¿no? Entonces, son esas equivalencias que ustedes también tienen que saber que se les vamos a dejar aquí para que ustedes lo vean. Para administrar tratamientos ya más, cantidades más específicas, ¿no? Y que necesite ser cantidades exactas, hoy en día se utiliza lo que son las bombas de infusión, ¿no? Que son unos aparatos, unos equipos como el que están acá viendo ustedes, ¿no? Unos aparatos donde se tienen un sensor, tienen un sensor donde se le va a colocar el equipo de endoclisis, ¿no? La manguerita del equipo de endoclisis va a pasar por este sensor, se va a programar en esta pantallita, se va a programar la cantidad de líquido que quieres que pase y automáticamente esta bomba de infusión va a hacer pasar la cantidad que tú le indiques, ¿no? Ni un centímetro más, ni un centímetro menos, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿no? Entonces esto se utiliza más que todo en pacientes delicados, en tratamientos específicos y más que todo para recién nacidos, para bebés prematuros, ¿no? Y neonatos, por ejemplo, que no podemos administrarle muchos líquidos, ¿no? Aquí les envío algunas fórmulas, ¿ya? Para que nosotros podamos recordar, 20 gotas es igual a un mililitro. Una gota del equipo de endoclisis va a ser igual a tres microgotas del equipo microgotero. La cantidad de mililitros que pasan en una hora es igual a las microgotas que pasan por minuto, ¿ya? Entonces, digamos, si la cantidad de mililitros es 10 mililitros en una hora, entonces va a pasar a 10 microgotas por minuto, ¿ya? En lo que es, en el equipo de microgotero no funcionan estas fórmulas que estamos usando, ¿ya? No funcionan. Estas fórmulas que nosotros estamos usando funcionan en los equipos de endoclisis de macrogotas, ¿no? Los normales que usamos. El equipo de evolutrol, por lo general, hoy en día se usa para pasar el tratamiento, para diluir el medicamento, ¿no? Con el cloruro de sodio se diluye y se administra al paciente, ¿no? Para que vaya el medicamento diluido y no vaya tan concentrado, ¿ya? De igual manera, aquí también vamos a ver las conversiones de gramos. Un gramo es igual a mil miligramos, ¿no? Como les decía en el caso de la septrazona, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, ay, ahora, si me está diciendo miligramos y el medicamento está en gramos, ¿qué hago, no? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo convierto? Entonces, hay que saber simplemente que un gramo es igual a mil miligramos. Un miligramo es igual a mil microgramos. De igual manera, un litro es igual a mil mililitros y un ml es igual a un centímetro cúbico. Esta es la fórmula de goteo que ya le hemos hecho nosotros, ¿no? El goteo por minuto es igual al volumen sobre la constante de tres por el tiempo. ¿Y qué cuidados nosotros debemos de tener en los pacientes con, que están con soluciones endovenosas? Tenemos que verificar la integridad del envase, ¿no es cierto? Que el suero esté completo, que su etiqueta esté clara, que no esté borrosa, ¿no? Que se pueda leer sobre todo la fecha de caducidad, ¿ya? Que no esté contaminado, ni esté manipulado, ¿no? Que esté roto de repente o abierta la vía. Tampoco. Eso no podemos, eso no tenemos que usarlo. Tenemos que devolverlo. Verificar que sea la solución indicada, ¿no? Que nos diga el médico, ¿no? De repente si el doctor me está diciendo, colócale destroza al 5% y de repente yo estoy haciendo otras cosas y le coloco cloruro al paciente, ¿no? Entonces eso no puede ser, eso no puede darse. Nosotros tenemos que estar en nuestros 5 sentidos, ya les he dicho, cuando nosotros administramos los medicamentos, tenemos que estar en nuestros 5 sentidos, ¿no? Estar pendiente de lo que hacemos. No podemos estar pensando en lo que vamos a hacer más tarde, que vamos a salir, que voy a ir a comer, ni con el celular, que el WhatsApp, nada. No tengo que estar en mis 5 sentidos mientras yo administro mi tratamiento. Y también no se olviden siempre de los 5 correctos, ¿no? Tenemos que verificar una o dos, tres veces los 5 correctos, ¿no? Si es el medicamento correcto, si es el paciente correcto, si es la hora correcta, la dosis correcta, ¿no? Entonces ustedes eso también ya lo saben. Tenemos que conocer la compatibilidad con otros fármacos, ¿no? Saber si es que lo puedo mezclar con uno o con otro fármaco. De lo contrario, no los mezclemos. Si no sabemos, mejor no lo hagamos, ¿no? Primero se pasa un medicamento, después le paso el siguiente medicamento, ¿no? Controlar que el flujo de goteo sea el adecuado con la orden médica, ¿no es cierto? Informar cualquier anomalía o reacción indeseable que se produzca en el paciente, ¿no? Si de repente el paciente refiere que se siente mal, que le empieza a doler la cabeza, que siente frío, ¿no? Entonces inmediatamente se para la infusión del medicamento o de la venoclisis y se comunica al médico, ¿no? Y lo que sobre en un medicamento, en un suero, por ejemplo, en una solución, eso es que lo que sobra se elimina, ¿no? Se bota, no se guarda para otro paciente ni nada por el estilo. Dentro de todo eso hay que conservar y mantener las normas de bioseguridad, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros cuáles son esas normas de bioseguridad. Hay que realizar una correcta fármaco vigilancia, ¿no es cierto? ¿Dónde están almacenados los medicamentos? Los envases de las soluciones parenterales, antes de ser usadas, tenemos que desinfectarlos, tenemos que limpiarlos con toruna, con alcohol, ¿no? Más que todo en la parte de la goma, donde vamos a insertar nuestro equipo de venoclisis, donde vamos a insertar nuestro equipo de volutrol o donde vamos a colocar nuestra jeringa. ¿No? Las soluciones más usadas en el tratamiento de los pacientes, lo que más se usa en los hospitales, en los hospitales de salud, por ejemplo, son las soluciones, ¿no? La solución es una preparación líquida que está estéril, que contiene electrolitos, nutrientes o a veces fármacos, ¿no? Los mismos medicamentos vienen en soluciones, en unos frascos pequeños y son el medicamento en sí, ¿ya? Entonces, para administrar al paciente en diferentes situaciones de salud, mediante un sistema de infusión continua o a través del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, esas son las soluciones. Existen muchas soluciones que se pueden utilizar según el estado y la necesidad del paciente, según la indicación del médico, ¿no? Es importante que nosotros sepamos las características de estas soluciones, cómo se colocan, su manipulación, ¿no? Y también las complicaciones que pueden surgir en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, como puede ser la extravación de líquidos, ¿no? Puede ser que el catéter vendovenoso se salga de la vía y en vez de estar yendo la solución a la vena, pues esté yendo a los tejidos, ¿no? Entonces, muchas, la flevitis, ¿no? De repente el medicamento, hay medicamentos que son muy irritantes, que tienen que ir diluidos, ¿no? Lo que producen, por ejemplo, la irritación de la vena. Entonces, la vena se va a inflamar, ¿no? Se va a inflamar e inmediatamente se va, ustedes van a notar en el brazo, digamos, donde hayan colocado su venoclisis, van a notar que está la vena, se continúa, ¿no? Todo su trayecto de la vena se va a poner rojo, ¿no? En todo el brazo. Entonces, eso es que a veces el medicamento es muy irritante y a veces si no lo diluimos bien, produce esa flevitis. O también depende el goteo, ¿no? Del goteo que le pongamos. Entonces, a veces es el goteo muy rápido y también puede provocar este... ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? A ver, a ver, a ver. ¿Están escuchando por favor? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. La solución de cloruro de sodio, ¿no? O el sodio fisiológico, que es una solución que viene en unos frascos estériles de presentación por lo general de un litro, ¿no? De un litro en cada uno. También hay ceros fisiológicos que vienen de medio litro y también de 100 mililitros, ¿no? Muy pequeños. ¿Se acuerdan? En el taller que hicimos la vez pasada, tuvimos este frasco para aplicarnos las inyecciones y también hubo unos pequeñitos de 100 mililitros que algunos de ustedes llevó, ¿no? Entonces, este cloruro de sodio a 9 por mil también viene en diferentes presentaciones. Este cloruro se usa en los casos que exista deshidratación con pérdidas de sales, ¿no? De electrolitos, ¿ya? En estados de hipovolemia. Cuando hay disminución del volumen sanguíneo, la presión está baja, ¿no? Entonces, cuando hay alguna hemorragia, por ejemplo, pérdida de sangre, entonces inmediatamente se repone con el suero fisiológico, ¿no? De repente al chorro se puede pasar para que la presión suba, ¿no? De igual manera, se ha indicado en el choque polémico la reposición de pérdidas de agua o sodio en condiciones como quemaduras. Cuando uno se quema, pierde mucho líquido, ¿no? Ustedes saben que cuando uno, nosotros uno sufre de una quemadura, el líquido sale por la parte, por nuestro cuerpo, ¿no? Sale hacia afuera. Entonces, esas pérdidas de agua, esas pérdidas que hay en la quemadura, se repone con un suero, con un cloruro que se coloca a la avena. También se usa para cirugías. También se usa en las gasto en terecolitis, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes cuando están con una infección intestinal que están con muchas diarrea continuas, entonces se repone los líquidos que están, que se pierden las heces, se repone con lo que es un cloruro, el sodio a 9 por mil. ¿Ya? Otros usos que también se da el cloruro es para mantener permeable los catéteres de infusión, ¿no? Con las vías, los venoclisis. A veces hay pacientes que tienen tratamiento, por ejemplo, cada 4 horas, ¿no? O cada 8 horas, cada 6 horas. Entonces, se utiliza como un medio, ¿no? Como una, para mantener una vía permeable, ¿no? Entonces, imagínense, si no tendría la vía de permeable, tendríamos que cada 4 horas estar hincando al paciente, ¿no? Directamente a la vena. Cada 4 horas, otra vez, otro hincón. Cada 4 horas, otra vez. De repente, si tiene otro medicamento que es cada 6, otro cada 8, entonces ya tendríamos que estar hinchando a nuestro paciente cada rato, ¿no? Entonces, la vena. Eso es lo que no se quiere. Entonces, este cloruro, entonces, nos va a servir para mantener esa vía, ¿no? Entonces, se mantiene esa vía en un goteo, no exclusivamente como está indicado por el doctor, sino con una vía, un goteo, digamos, considerable que no cause ningún problema en el paciente para que nos sirva simplemente de administrar los medicamentos. También se utiliza para limpiar las heridas. ¿Qué onda en polvo tiene? Las heraciones de la piel. Ángela, por favor, apaga tu micrófono. Por favor, Ángela. Esta solución de lactatorrinja también es una solución que proporciona agua y los tres elementos de mayor importancia en el organismo, ¿no? como es el sodio, potasio y calcio. Entonces, esta lactatorrinja también se usa en los cuadros de hipovolemia, ¿no? Cuando está bajo el volumen en sangre, cuando hay una poliuria, cuando hay quemaduras, ¿no? hay un aporte y hay decirle. Una galletita saladita de... Ángela, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? A ver, alguien, por favor, que le diga, Ángela Chicoyo, que apague su micrófono. ¿No? No, este es el el lactatorrinja, el ringer, ¿ya? La destroza al 10, al 5%, que también es una es un azúcar, ¿no? Es una solución de azúcar. Esta solución de destroza al 5%, esta se inyecta a la avena por viendo venosa para reemplazar los fluidos perdidos y proveer carbohidratos al cuerpo. Más que todo esta esta destroza al 5% se utiliza cuando el azúcar está baja en sangre, ¿no? Cuando llegan los pacientes, por ejemplo, y tienen la glucosa muy baja, o sea, que no hay se utiliza lo que es la destroza al 5%, ¿no? Para que suba la glucosa, para que aumente la glucosa en sangre. De igual manera, para el shock insulínico o deshidratación, ¿no? También se utiliza la destroza al 5%. De igual manera, por ejemplo, cuando esta destroza al 5% aporta calorías, ¿no? A la persona porque a veces, por ejemplo, no ingiere, no ingiere alimentos. a los pacientes a los pacientes postoperados sobre todo en el primer día de postoperatorio o en el segundo día, estos los pacientes no comen, ¿no? No ha nada por día oral. Entonces, para que no se produzca un desequilibrio en su organismo, se le compensa con lo que es la destroza al 5%, ¿no? Entonces, eso, la destroza, le va a aportar los nutrientes, las calorías necesarias que no ingiere en los alimentos, ¿no? Entonces, en este caso, se utiliza la destroza de aquí, por favor. También tenemos la destroza. Ángela, por favor, acaba tu micrófono. Y también tenemos la destroza al 10%, que también es una solución que está indicada en la deshidratación, en las alteraciones del metabolismo, sirve para la nutrición parenteral, ¿no? Cuando la ingesta, cuando les digo, no hay ingesta de alimentos y está considerada como una fuente de agua y calorías, ¿no? Entonces, es más concentrada la azúcar en esta al 10% que en la del 5%. La destroza al 5% y la destroza al 10% son glucosa, son azúcar. El cloruro de sodio es solución salina, ¿no? Es más que todo sales, son electrolitos, ¿ya? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Miss. No, Miss. Ya. Entonces, mañana, por favor, yo creo que esto va a ser pasado por la, al grupo. al grupo, entonces, como les dijo la Miss Lidia, mañana, y la señora Mariluz, mañana ya en el, en el instituto, les van a proporcionar sus materiales, ustedes también ya tienen, me imagino, algunos tienen todo su material, lleven sus equipos de venoclisis, sus equipos de volutrol, sus cloruros, sus abocats, sus ligaduras, su algodón, sus campos, y lo que más, por favor, yo les pido, es que vayamos con doble barbijo y si es posible nuestra careta facial. Ya. Ustedes saben que tenemos que protegernos, ¿no? Tenemos que protegernos, pero lo podemos realizar todo esto, esta capacitación y nosotros tenemos que protegernos. Ya. Otro tema que yo les quiero también compartir es lo que es los residuos hospitalarios. Ya. ¿Están viendo, chicos, mi pantalla? Sí, se observa. Sí, sí se observa. Ya. Entonces, es algo rapidito nada más, sencillo, ya ustedes ya lo saben esto, pero más que todo es para ver la bioseguridad. Ustedes siempre no se olviden de lo que es bioseguridad, ¿no? Y para que nosotros apliquemos todas las normas de bioseguridad, tenemos que tener conocimiento sobre los desechos hospitalarios. ¿Qué son los desechos hospitalarios? Los desechos hospitalarios son las sustancias, los materiales, ya pueden ser en estado sólido, líquido, vacioso, que han sido utilizados en la atención de pacientes, ¿no? en una atención de un paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy al hospital, de repente me han puesto una inyección, entonces, ¿qué han utilizado? Ha utilizado una jeringa, ha utilizado un par de guantes, ha utilizado un algodón, alcohol, ¿no? Una aguja, entonces, esos desechos, esos productos, esos materiales que se ha utilizado en mi atención, esos son los desechos hospitalarios, ¿no? Entonces, todas esas sustancias, esos materiales que se usan en la atención de los pacientes, en dar una atención de salud, esos son los desechos hospitalarios, ¿no? Estos desechos hospitalarios, como ustedes ya saben, se van a distribuir, se van a almacenar según un código de colores, ¿no es cierto? Es un color rojo, tenemos el verde y el gris. En el color rojo vamos a colocar lo que son los desechos biosanitarios, los cortopunzantes, los anatomopatológicos y los químicos. En el labo el dacho verde vamos a colocar todo lo que son los biodegradables, ordinarios e inertes. Y en el gris vamos a poner lo que son reciclables, como plástico, vidrio, cartón, papel, chatarra. Los desechos hospitalarios se clasifican en dos, en residuos no peligrosos y en residuos peligrosos. En los residuos no peligrosos tenemos los que son ordinarios o comunes, los reciclables, los inertes y los biodegradables. los comunes o los y no los ordinarios son los que se forman o se generan en el desempeño normal de nuestras actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, como el papel toalla que nos secamos las manos, los capuchones, digamos, los empaques de elementos no reciclables, los barridos, ¿no? Todo eso se utiliza y se va a segregar, se va a disponer, se va a almacenar, digamos, en un contenedor verde. Los reciclables, por ejemplo, son los que no se van a descomponer fácilmente y se pueden volver a utilizar, ¿no? Mediante un proceso que sufren, entonces, se puede volver a utilizar como materia prima. Tenemos el papel, el cartón, las cajas, ¿no? De cartón, ya sea las cajas pequeñas, las cajas de guantes, las plásticos, las botellas de plástico también, las radiografías, ¿no? El vidrio, las chatardas, las latas de leche. Entonces, ese material reciclable, ese también se va a, también es un, en su residuo no peligroso, ¿no? Eso también se va a segregar en esta, en este contenedor de color gris. El cartón o el papel, en todo caso, se va a depositar en un recipiente exclusivo, ¿no? El papel más que todo, ¿no? Porque el papel sí se recibe. En cuanto a los residuos peligrosos, ¿no? que son lo que nosotros más nos interesa, digamos así, es, por ejemplo, los residuos infecciosos o de riesgo biológico que tenemos los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes. Y en los químicos tenemos lo que es, todo lo que son fármacos, los citotóxicos, los reactivos, metales pesados, aceites, contenedores, presurizados también. Los residuos peligrosos, los más importantes son los infecciosos o los anatomopatológicos, que son, por ejemplo, los elementos o los materiales o los instrumentos que tienen contacto con la materia orgánica, con la sangre, ¿no? O los fluidos corporales del paciente. Por ejemplo, ¿cómo cuáles? Tenemos las gasas, los algodones, el apósito, los drenes, ¿no? Las jeringas, las bolsas de transfusión sanguínea, las ondas vesicales, onasogástricas, los catéteres endovenosos, ¿no? Las mechas que se pueden, las sales, todo eso son los residuos biosanitarios, ¿no? Todo lo que tenga contacto con la materia orgánica del paciente, ¿no? Este material se va a segregar en un contenedor rojo que tiene una tapa, una tapa, una bolsa, tiene una bolsa de color rojo y siempre hay que estar pendiente de que esta tapa no se quede abierta, al contrario, tiene que estar cerrada, ¿no? Los residuos anatomopatológicos son los restos humanos, ¿no? Los que provienen en sí de la persona, del cuerpo humano. Por ejemplo, son las muestras, ¿no? Digamos, de sangre, las muestras de las biopsias de algún tejido, partes amputadas, ¿no? Por ejemplo, miembros inferiores o dedos, ¿no? Entonces, esos son los restos anatomopatológicos, ¿ya? La placenta, por ejemplo, cuando hay partos, en el sala de partos, se expulsa la placenta, ¿no? Entonces, eso es un resto anatomopatológico, la orina, la sangre, el vómito, ¿no? Todo eso que proviene del cuerpo humano, ¿no? Todos estos restos se van a desechar en una bolsa roja. Esta bolsa roja tiene que ir en dos o de repente en tres bolsas, ¿no? Doble bolsa o triple bolsa, ¿no? Eh, segura, se cierra bien y si es necesario, eh, te tiene que poner en ese contenedor y cerrar bien también lo que es la, la carta. Los residuos cortopunzantes son aquellos que punzan, ¿no? Y cortan, su mismo nombre lo dice, son los que punzan y los que van a cortar, ¿no? Y tal es así que pueden dar lugar a algún accidente, ¿no? En el, al profesional de la salud, ¿no? De repente, si yo dejo alguna jeringa destapada, sin su capuchón, yo no me puedo dar cuenta y me puedo pinchar con esa aguja, ¿no? Entonces, de repente, esa aguja la utilicé para colocar una inyección en novenosa a un paciente y ese paciente de pronto tuvo, de repente tiene sida, entonces yo me puedo contaminar, ¿no? O otra enfermedad. Entonces, estos materiales cortopunzantes tienen que ser desechados también en unos contenedores rojos que sean rígidos, que las paredes sean rígidas, que sean duras, que no sean, digamos, delgados porque las agujas o los lancetas o los bisturís, ¿no? O las hojas de bisturís pueden traspasarlas, pueden cortarlas, ¿no? Entonces, y peor va a ser. Entonces, tienen que, hay unos contenedores, unas cajas contenedores donde se les coloca estos desechos cortopunzantes, ¿no? Los residuos químicos, fármacos, son los residuos de los fármacos y sus restos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una ampolla, como les decía, ¿no? En los ejemplos, la septrezona viene de mil, pero yo tan solo voy a colocar 750, ¿no? Entonces, me sobra, hay un sobrante en esa ampolla. Entonces, eso es un residuo químico, ¿no? Entonces, esa ampolla con el resto de medicamento es un residuo químico, ¿no? Yo lo voy a eliminar a un contenedor rojo donde se guarda, donde se deposita todo lo que es frascos de ampollas, ¿no? O restos de medicamentos. Entonces, hay un contenedor especial donde se va a depositar todo lo que son las ampolletas de frascos de los medicamentos. Los residuos citotóxicos son los medicamentos, los residuos, digamos así, que se utilizan en el tratamiento oncológico, ¿no? En tratamientos de cáncer. Entonces, todo lo que se utilice en este tratamiento oncológico, como sean las jeringas, los frascos de medicamento, todo eso se tiene que juntar y se va, digamos, colocar en un contenedor rojo, ¿no? Y en una bolsa marcado que son residuos citotóxicos. Todo eso. Los residuos químicos reactivos son aquellos que por sí solos no producen en condiciones normales, no van a producir, digamos, ningún peligro, pero si se juntan con otros o si se mezclan o entran en contacto con otros elementos, pueden producir gases o alguna explosión de repente, ¿no? Por ejemplo, son todos los reactivos, los líquidos que se utilizan en las radiografías, hay unos líquidos que utilizan para revelar las placas radiográficas. Entonces, esos elementos, esos líquidos, hay que tener cuidado, ¿no? No se los puede mezclar con otros porque puede provocar alguna, de repente, puede generar algún gas tóxico, puede provocar alguna explosión. Entonces, todo lo que se refiere esos depósitos de ese tipo de líquidos también tiene que ser separado, ¿no? En una bolsa separada. y la ruta sanitaria es una ruta sanitaria, es la ruta que debe seguir, digamos, la recolección y el traslado interno de los residuos, ¿no? Dentro de un hospital, digamos, ¿no? Entonces, ahí se va a indicar en esta ruta sanitaria, se va a indicar de en qué turnos se va a recoger lo que son los residuos de los ambientes, de los diferentes salas de los pacientes. Entonces, no a cualquier hora se tiene que hacer esta ruta sanitaria, ¿no? Como ustedes han visto, hay muchos, de repente ustedes se han estado internadas o han ido al hospital, ustedes ven que tempranito, ¿no? Empieza la limpieza de los hospitales, empiezan a recoger la basura, ¿no? Y en la tarde nuevamente, ¿no? Tienen su horario, ¿no? Que es un horario que permite realizar esta, este transporte de la basura. ¿No? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? 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 Las normas de la bioseguridad y las recomendaciones del caso es que esta ruta sanitaria, este recopo de residuos debe realizarse en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Para esto, el personal debe estar capacitado, ¿no? Cómo realizar ese transporte de residuos y también debe estar protegido, ¿no? Usando los EPPs de la recolección personal, ¿no? Hay que hay que necesitar es que se haga el recojo, en la recolección de estos residuos, hay que llevar un contenedor rígido donde se van colocando todas las las bolsas, ¿no? Obviamente, no vamos a las bolsas de de los residuos, no se va a esperar que esté lleno, ¿no? Que ya no se pueda, que no sobre nada en la parte de arriba, ¿no? No solo, la bolsa debe llenarse las tres cuartas partes y de ahí debemos hacerle un nudo ciego y ponerlo para que lo recoja el personal de limpieza, ¿no? Las bolsas rojas se van a juntar con las bolsas rojas, espérame un rato, ¿eh? Ahorita te llamo, ahorita te llamo. ¿No se va a mezclar? Ahorita te llamo. ¿No puedes apagar tu micro? Hay que usar las dos con un colo-colo. No, me están llamando, me llamo, me llamo. Te llamo, te llamo. por favor, ¿puedes apagar tu micro? Micro. ¿Puedes apagar tu micro, por favor? Ya. De todas maneras, en caso de que se presente alguna clasificación incorrecta de residuos, ¿no? O algún otro derrame, debe reportarse todo esto, ¿no? Así como haber algún problema, algún accidente laboral que algún personal de limpieza sufrió un accidente que se pinchó el dedo de repente o se le derramó algún reactivo, algún residuo, también se debe comunicar inmediatamente a la persona encargada, ¿no? para tomar medidas en el asunto, ¿ya? El personal de recolección debe mantener los cuartos limpios, ¿no? Por eso es que estos cuartos tienen que ser de las paredes con cerámico, tales así que los pisos también, ¿no? Para que estén en continuo lavado y desinfectado, ¿no? Entonces, no pueden estos cuartos de almacenamiento, no pueden ser cualquier cuarto simple, sino tienen que ser condiciones especiales para tener un, realizar un lavado continuo, una limpieza continua. ¿No? No se puede dejar las bolsas de contenido o de residuos peligrosos en los pasillos o en los cuartos de los pacientes, no, ¿no? Se tiene que llevar a los cuartos donde van a permanecer temporalmente hasta que sean despachados hacia su, digamos, su disposición final, ¿ya? Hay que lavarse las manos luego de manipular los residuos hospitalarios, lógicamente que tienen que usar guantes, tienen que estar bien protegidos, su uniforme, tienen que usar botas, ¿no? Especiales, tienen que usar sus barbijos, sus lentes, sus gafas, su careta facial, ¿no? Entonces, tiene que el personal que trabaja ahí tiene que estar bien protegido, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna misma? Bueno, entonces, creo que ya con esto hemos terminado. Este es una manera de, digamos, la bioseguridad que todos ustedes cuando vayan al hospital a hacer sus prácticas tienen que tener siempre, No tan solo en un hospital, sino en un centro de salud, en un policlínico, en cualquier establecimiento siempre debe existir este tipo de, digamos, de manejo de los residuos sólidos, ¿no? En todo establecimiento de salud siempre vamos a encontrar jeringas, vamos a encontrar medicamentos, vamos a encontrar agujas, vamos a encontrar bisturí, entonces, eso no lo podemos desechar en cualquier sitio como cualquier tipo de basura, ¿no? No se puede hacer así. Entonces, tenemos que saber de qué manera vamos a desecharlos, porque esto va a contribuir más que todo también a la salud de ustedes mismos, ¿no? Como trabajadores de salud y estamos cuidando también la vida de otras personas, ¿no? De repente, si esa bolsa sale hacia afuera del exterior, entonces, de repente puede pasar otra persona, la puede agarrar, se puede pinchar, se puede enfermar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa disposición de los residuos, ¿ya? Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, les haya agradado el curso de hoy día, yo creo, yo estoy segura que mañana va a ser mucho mejor cuando estemos en la práctica, yo les pido, por favor, que repasen de repente lo que es las vías, la venoclisis, vamos a repasar eso, vamos a repasar lo que son las fórmulas, por favor, las fórmulas apréndansela bien, cosa que mañana saquemos nuestra cuenta rapidísimo, ¿no? Y de esa manera vamos a lograr aprovechar el tiempo al máximo, vamos a sacarle el jugo, como quien dice, al tiempo, ¿ya? Entonces, mañana nos vemos, pasado también nos vamos a encontrar y con muchas ganas de querer aprender y de hacerlo muy bien. Eso es todo, chicos, alguna pregunta, de repente algún alcance, alguna noción. ¿Mañana hasta qué hora va a ser las clases? ¿El curso, el taller? Sí, mis. Es de nueve a dos o tres de la tarde. Beli, ¿me escuchaste? Hola. Ay, ya. Señora Mari, están preguntando mañana el horario del taller. Sí. Bueno, sí, yo quería agradecer a la licenciada María Elena por la exposición muy didáctica, muy interesante, muy buena, creo que ha sabido llegar a cada uno de ustedes, que era el objetivo de esta primera clase virtual, para que recordemos o conozcamos, si es que nos hemos tenido oportunidad, que es la viendo venosa, la administración de los medicamentos y procedimientos que corresponden directamente a la enfermería. Así que le agradecemos por esto, le damos fuertes aplausos en nombre de todos los participantes, etcétera, y nos preparamos para el día de mañana. El día de mañana, la jornada en Camaná se inicia a las nueve de la mañana. Nueve de la mañana debemos estar ya todas con nuestro mandilón puesto, con el gorro, con el barbijo, todo bien, vuelvo a recalcar, doble barbijo, por favor, y también su facial. ¿Ok? Guantes todo, para que no perdamos el tiempo, porque si no vamos a perder los 15 minutos en vestirlos y todo lo demás. Bien, entonces ello. Luego vamos a tener que ver la situación de los horarios y el curso está programado para las 2 de la tarde, en lo mejor de los casos, o 3 de la tarde en el caso, ¿no? De que tengamos la dificultad de alumnos que no hayan hecho práctica. El objetivo de la práctica y del taller el día de mañana es que todos apliquen su vía, no solamente con venoclisis, sino que aprendan a poner las llaves de doble y triple vía. Las jeringas que están consideradas dentro del equipo, que les hemos cambiado, creo, por un venoclisis, no sé, pero van a poder ustedes comprar las jeringas, sirven justamente para que hagamos los simulacros de administración de medicamentos por vía, ¿no? Me refiero a la llave de doble o de triple vía y aprendan ustedes a manejar, a ver cuándo está abierto, cuándo está cerrado, etcétera. Eso ayuda mucho en un servicio o en un hospital cuando queremos y nos dice alguien, ¿no? Por favor, puedes ver la llave, cómo está también mi paciente, puedes contar o ver cómo está bajando el goteo, el avance que tiene, etcétera. Eso tienen que aprender a lecturar. ¿Bien? Entonces, yo creo que hay mucho, mucho para aprender, mucho deseo también y de aprovechar el tiempo al máximo, por favor, al máximo. Hoy día yo los noto un poco inquietos, será porque han estado en clases, un buen número, luego ha continuado la capacitación, se fatiga. Igualmente que también le hemos fatigado a María Lenny, probablemente, ella ha estado en clases todo el día y de golpe a la composición. Bien, pero bueno, agradecemos el esfuerzo, el sacrificio, se valora mucho y el deseo de llegar a los chicos también. Y bueno, juevesitos, mañana, por favor, tienen la opción también porque se les va a dar unos 15 minutos de descanso a media mañana para que no se vayan a caer por ahí como pollitos. Se pasa también nosotros un poquito reponemos líquidos y todo lo necesario que todos nuestros cuerpos lo van a solicitar. pues entonces para con un intermedio continuar. La idea es que mañana nadie se nos va sin aplicar. ¿De acuerdo? Así que nos preparamos emocionalmente y con la decisión de que vamos a aprovechar este curso al máximo. Alguien me decía por ahí, yo voy a poder ir al curso, voy a asistir, me manda mi clase virtual, por favor, pero no voy a poder ir a hacer la práctica. ¿Qué objetivo tiene que hagas el curso si no vas a aprender a aplicarlo? No, no, no. Preferible sugerir, esperas un siguiente del cual sí puedas ir, ¿no? La idea es que aprendan a hacerlo y eso se aprende a hacer. Así que, muy bien, mis queridas agregiones, como veo que todo está muy claro, yo agradezco nuevamente a María Elena y la dejo para que se despida de ustedes, al igual que me despido yo hasta el día de mañana en Camana y hasta el día viernes en Pedregal. Muy bien, cuídense mucho, un beso grande para ustedes. María Elena. Ya, señora Mariluz, gracias, señora Mariluz. Así como les digo, chicos, la señora Mariluz, mañana, por favor, todos, con todo su material listo para que no perdamos tiempo, ¿ya? Entonces, la idea es que todos salgamos aprendiendo lo que es la venoclisis. Por favor, vean qué cosas les falta de una vez, desde ahora temprano, mañana vayan al instituto y lo puedan adquirir. Otra cosa que me estaba olvidando y que es algo muy importante también, por favor, lleven un reloj con segundero, ¿no? Con manecillas, con segundero, para lo que es contar las gotas de la venoclisis, ¿no? Entonces, por favor, lleven eso y todo su material que ya la señora Mariluz les ha indicado. Y sobre todo, pues, la teoría que también les ha dado la licenciada Lidia, que también para que ya vayan familiarizándose con lo que ya mañana vamos a ver en sí, todo lo que es el equipo que se necesita para colocar una venoclisis. Y sobre todo, lo más importante, mucha disposición de parte de ustedes. Eso es todo, chicos. Mañana nos vemos. Cuídense mucho. Muy bien, yo quiero, antes de cortar, por favor, recordarles lo siguiente. Se les ha dado a conocer que va a haber un paquete de material que consta de los equipos de venoclisis, el equipo de volutrol, también se les va a dar los catéter, la llave de doble vía, de triple vía, etcétera, que son las cosas que se ha dado a conocer en un listado que se les ha pasado esta tarde. Ese material tiene un costo de 25 soles. Precio, por favor, de la farmacia, el equipo de farmacia lo ha trabajado y no les he pedido que no me pongan los precios muy altos. Así que van a ver ustedes que está bastante bien y moderado. Pero hay un material que no se está considerando dentro de este equipo. Por ejemplo, este, es el caso del algodón, del alcohol, eso lo tienen que llevar ustedes, al igual que su mandil que ya les hice también una apreciación. Algodón, alcohol, tampoco si ustedes se están dando cuenta en el equipo no dice paradrapo, no dice riñonera, no dice varias cosas que se supone que ya ustedes la deben tener. Las tenemos o las van a tener en la venta en la farmacia o en el área que corresponda, pero también les pedí que les mandaran sus costos para que ustedes puedan tenerlos y manejarlos a libertad de decisión. A nadie se le obliga que compre riñonera, que compre tamborcito, eso es parte del equipo que ustedes ya deben ir formando para poder brindar algún servicio a domicilio o de repente poner en su propia casita o sea aplicar inyectables, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a nosotros las enfermeras, una aplicación inyectable ayuda en la economía del hogar, por lo menos para el pasaje. Bien, entonces, eso es lo que les quiero decir, el esparadrapo es sumamente importante lo que pasa es que nosotros lo tenemos grandecito y a veces ponerles el precio de cinco soles y se asustan y dicen, ay no, entonces ustedes ven si tienen el esparadrapo porque es básico cuando se pone también la llave y la vía, hay que fijarlo bastante bien. Entonces, eso es el esparadrapo. Que va a haber, sí va a haber, pero no está dentro del paquete. Revisen bien lo que está dentro del paquete. ¿Bien? Muy bien, entonces, nos estamos viendo el día de mañana, hay que repasar un poco y nos estamos encontrando con mucho entusiasmo, por favor. ¿Bien? Nos estamos comunicando entonces, María Elena, hay que abrigarse, el cámara está haciendo frío, ¿ya? Y nos estamos viendo. Un beso para todas. Buenas noches, cualquier cosita, por favor, cualquier comentario en el teléfono en el grupo WhatsApp. ¿Ya? Nos comunicamos en el grupo WhatsApp. A mí, no pueden pasar las imposibilidades, por favor, no se olviden. Sí, sí, se las van a pasar, pero en este momento no, porque demora un poco en editarse y se las van a pasar el día de mañana temprano, es el posible. Ya estoy reteniendo demasiado al personal. Buenas noches. Mañana temprano. ¿Bien? Hola. Hola. A la noche de la noche no vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? Sí, a las nueve. Nueve de la mañana en punto, ya deben estar ordenadas ahí con su mandil, su gorro, su barbijo, todo lo necesario. Hasta mañana. Muy bien. Hasta mañana. Nos estamos viendo con el foro institucional. Dentro de su, escúcheme, dentro de su mandil debe haber el foro institucional y las que tienen uniformes, su uniforme. ¿Ok? Muy bien. Eso no lo venden allá en el instituto. ¿Perdón? No le venden en el instituto el mandil, el chaleco. El uniforme institucional se vende en el instituto. Ya. Ya, mis gracias. Muy bien. Hasta mañana. Ya. Nos vemos. Y se tiene grabación. Y se tiene grabación.